Tú estás en mí, yo estoy en ti, se me nota, se te nota Tú estás en mí, yo estoy en ti, se me nota, se te nota Tú estás en mí, yo estoy en ti, se me nota, se te nota Tú estás en mí, yo estoy en ti, se me nota, se te nota Te traigo boba, se te nota Qué fácil te enamoras y tienes pasiones Yo te traigo boba, se te nota No te hagas la loca, que igual se te nota I'm a crazy boy Yo veo como tú me miras, yo veo como tú me tiras Yo creo que tú quieres algo conmigo, te traigo loquita Yo quiero que me desamore, conmigo tú te quedas hoy Mamita te robaste el show, con ese movimiento Muévelo 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 Yo estoy en ti, se me nota, se te nota Que estás en mí, yo estoy en ti, se me nota, se te nota Te traigo boba, se te nota Qué fácil te enamoras y tienes pasiones Yo te traigo boba, se te nota Se te nota, que te traigo mala Llega en el club, comiéndonos Mami deja ese loco y vámonos Mami chula, te voy a llevar la luna Contigo baby, quiero hacer travesuras O te va mi güeyy, mami no me niegue un beso Deja tu teatro y dame lo que yo quiero Si tú te invito, deja el miedo Cuando tú me miras, yo me siento Oh, deja tu show Oh, deja tu show Deja el show Oh, deja tu show Oh, deja tu show Let's go Oh, deja tu show 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 No tengas miedo Yo te nota Tú estás en mí, yo estoy en ti Se me nota, se te nota Gustavo Elis No tengo miedo Tira el show No tengo miedo No tengo miedo